Este día sábado es una oportunidad muy especial para ponernos en las manos de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María y de seguir orando el Santo Rosario por las misiones, por la paz. Yo quiero pedirle a Dios por intercesión de la Virgen que lo bendiga cada uno de ustedes y sus familias y los invito a que meditemos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versos 27 al 28. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, se la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre a mí. Jesús está enseñando y allí, mientras se enseña, una mujer de entre el público se quiere congraciar con Jesús y hace un elogio. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Realmente es dichosa la Virgen María. Se refería a ella que aceptó la palabra de Dios y permitió que el Hijo de Dios tomara carne de su seno. Para luego ella beber de la fuente de salvación y ser la primera ser humano en disfrutar de esa gracia del cielo. María es dichosa porque da de sí para recibirlo todo. Da una parte de sí a su Hijo y luego recibe de su Hijo la salvación. Ella figura de la iglesia que se dona al Señor para luego recibir como donación al mismo Dios que salva, que resucita, que restaura. La respuesta de Jesús es muy catequética. Es el maestro de la palabra que aprovecha todo momento para enseñar, para direccionar. Y va a decir más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, la cumplen. Algunos han visto como un gesto de desprecio a esa dichosa María. Pero no. Si lo miramos en profundidad, María es dichosa porque ella es la que ha escuchado la palabra. Ella que ha sido preparada por Dios para acoger la palabra en su seno. Ella ha creído en la palabra tanto así que le ha permitido que tome carne de su ser. Ahora nosotros como María debemos aprender a escuchar porque la escucha es un gesto de amor. Es un gesto de amor para con Dios que me habla. Dios me habla en el amor y yo lo escucho en la obediencia. Y la obediencia es fruto de la acción del Espíritu que me lleva a amar. Dichoso yo cuando escucho, cuando sé descubrir la voluntad de Dios en la palabra. Y dichoso soy yo cuando asumo el Evangelio y lo hago vida. Ese es el llamado de Dios a recobrar la dicha, la alegría, la paz, la plenitud en la unidad íntima con Dios. La escucha es compenetrarse con Dios mismo. Es permitir un acto de encarnación de la palabra en nuestro ser. La palabra tiene que encarnarse en nuestra realidad, encarnarse en nuestro corazón. Y cuando ella se encarna, viene la plenitud del hombre, viene la felicidad de cada uno de nosotros. Por eso somos dichosos a ejemplo de María. Somos dichosos cuando acogemos la palabra. No como oyente olvidadizo, como dice el apóstol, sino como aquel que escucha, medita, profundiza y vive. Por eso, que este fin de semana sea un tiempo para asumir la palabra de Dios y para vivirla en familia. Digamos juntos, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. Unidos siempre en el Padre y del Espíritu Santo.